A esta hora es tiempo de conocer las historias de la noche a través del lente nocturno y lo que trae nuestro compañero Jair Lagos. Hoy en el lente nocturno conoceremos más acerca del GOES, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Hemos preparado para todos ustedes el siguiente informe. La Policía cuenta con un grupo élite de operaciones capaz de mimetizarse en zonas urbanas que logran hacer labores de inteligencia durante largo tiempo y se comparan con la exactitud de un cirujano en un quirófano. Hablamos de los GOES, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Ellos intervienen de manera táctica, situados en lugares neurálgicos y estratégicos. Sus cometidos son la detención de terroristas, individuos armados o peligrosos y grupos de crimen organizado. Así mismo, realizan protecciones especiales de personas y bienes y cualquier otra labor policial que requiera una especial cualificación operativa. Bueno, el Grupo de Operaciones Especiales GOES es un personal altamente capacitado en operaciones tácticas urbanas. ¿Cuál es el trabajo que hacemos con ellos? Conforme se van presentando algunas situaciones de desorden social, digamoslo así, que requieren de este tipo de intervención, entonces movemos las patrullas, movemos estos equipos tácticos a estos lugares con el fin de prevenir, controlar y disuadir que se presenten más acciones criminales. Este grupo se acompaña con personal de la SIJIN para que en el caso de hacer un allanamiento en flagrancia, brindemos todo el aspecto legal, no solo al grupo, sino también a las personas que allí habitan, que por alguna situación nos ha pasado. personas que generan algún tipo de delito huyen y en la persecución se meten a alguna casa, entonces es una de las posibilidades que nos da la ley de hacer un allanamiento en flagrancia, obviamente con la autorización de los muradores. El trabajo de seguridad realizado por los hombres pertenecientes a la dirección del Grupo de Operaciones Especiales se desarrolla en pro de preservar la paz y la calma de los habitantes de nuestra ciudad y por supuesto de nuestro país y continuarán en su labor para controlar todo aquel que intente perturbarlas. Aún en estas fechas especiales siempre habrá un policía atento a vigilar la seguridad y a dar su vida por la nuestra. Lo bueno, que siempre habrá un policía cercano a brindarnos la seguridad. Recordemos que en esta Navidad se ha aumentado el pie de fuerza para brindar la tranquilidad y la seguridad en toda el área metropolitana de Bucaramanga. Ellos siempre estarán dispuestos a exponer su vida por cuidarla nuestra. Nosotros seguiremos patrullando en horas de la noche para traer el acontecer del área metropolitana de Bucaramanga. La cámara de Alexander Pavón, este fue un informe para Oriente Noticias de Yair Lagos. ¡Gracias!